¡Gracias! Lupe, Ramiro, Javier, y Jochen Son los encargados de hacer vibrar Sus, Hue, Sus, Tus, 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 Tus Es el momento de darle paso A un verdadero gigante A un verdadero gigante Desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México, Bronco, Bronco, el Gigante de América, el Gigante de América, el Gigante de América. ¡Uh! La Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México, Bronco, el Gigante de América. ¡Uh! El tiempo que duró a nuestro amor, tú me hiciste feliz, que el día de hoy te desea lo mejor. ¡Uh! La Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México, Bronco, el Gigante de América. Vamos a ver, Santiago. ¡Uh! ¡Uh! El tiempo que duró a nuestro amor, tú me hiciste feliz, que el día de hoy te desea lo mejor. ¡Uh! El tiempo que duró a nuestro amor, tú me hiciste feliz, que el día de hoy te desea lo mejor. ¡Uh! El tiempo que duró a nuestro amor, tú me hiciste feliz, que el día de hoy te desea lo mejor. El tiempo que duró a nuestro amor, tú me hiciste feliz, que el día de hoy te desea lo mejor. Saludos a la gente bonita de Santiago de Acatlán, saludos. ¡Un gritote de Santiago de Acatlán! Mis compañeros también les quieren saludar, la guitarra de Bronco, eres Javier. Buenas noches, gracias por su presencia. Pásala bonito, diviértanse. Ramiro, está en los teclados. Buenas noches, buenas noches amigos, ¿cómo está todo? Diviértanse mucho, gracias por estar con nosotros. ¡Chochemán en la batería! Este, buenas noches, bienvenidos, gracias a todos. Este, gracias por estar aquí acompañándonos, esta noche felicidades a todos. Y pásense la vida con Tarraza. ¡Vámonos! Hay que estar mi compadre Lupe, bajo la voz. Como sector de Bronco, el Gigante de América. Hola, mi gente hermosa, bienvenidos. Esta noche es noche de baile, de mucha música, de mucho romanticismo, de mucho baile, de mucha cerveza, de mucho tequila, de mucho amor. ¡Por lo pronto, bailamos!